Cerca de 50 niños y adolescentes de la localidad de Peine, ubicada en la comuna de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, asistieron desde el 26 de enero hasta el 5 de febrero a las semanas recreativas. Instancia que contó con diversas actividades, entre ellas clases de fotografía, baile entretenido en el agua y talleres de artesanía y cocina. ¡Gracias!